La Senda del Tomahawk 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 Pero aunque los apaches no estaban en son de guerra, yo sabía que eso no significaba que hubieran fumado la pipa de la paz. Mis galones de sargento no me permiten dar una opinión del teniente. Él opinaba que los indios no estaban en pie de guerra y que por eso no había necesidad de degradarle, asignándole una rutinaria patrulla de reconocimiento. Todavía no había entendido que no hay patrullas rutinarias en la Senda del Tomahawk. La Senda del Tomahawk 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 Todos sabíamos que por culpa del teniente Davenport habíamos perdido muchos hombres, víveres y munición. Solo nos quedaban un par de mulas. Pero cuando acampamos la noche siguiente, todavía continuaba dando órdenes con su prepotencia. Instaló el campamento de acuerdo con un capítulo que había leído en las campañas napoleónicas. La Senda del Tomahawk La Senda del Tomahawk La Senda del Tomahawk Quiero hacer trabajos forzados por perder los caballos. ¿Qué es esto? ¿Una patrulla de caballería o un grupo de viejas formando un círculo? ¿Señor? ¿Quién es? ¡Señor, Tim Reynolds! ¡Solad Tim Reynolds, señor! Quisiera explicarle que... Los soldados no tienen que explicarme nada, dígaselo al sargento. ¡Sargento Maccoi! ¿Sí, señor? ¿Quién es el responsable de la pérdida de los caballos? Usted, señor. ¿Qué quiere decir con eso, sargento? El teniente recordará que le dije que en territorio Apache no suelen atarse los caballos lejos de sus jinetes. Y también recordará que me contestó que los caballos no le dejaban dormir. Ahórrese las explicaciones, sargento. Forme a los hombres. Nos vamos a Fort Bogley. ¿A pie, señor? Sí, sargento. ¡A pie! El teniente es nuevo en esta parte del país y quizá no sepa que los apaches están en pie de guerra. Conocen hasta el último paso que damos. Ya ha oído mis órdenes, McCoy. Señor, solo quería decir que conozco a los apaches. Tienen un motivo para robarnos los caballos. ¿Saben a dónde se dirige nuestra patrulla? Quizá estén planeando atacar Fort Bowie. Es cierto que es mi primera misión contra los apaches. Y también que es mi primera misión con esta tropa. Pero también es cierto, McCoy, que yo soy un teniente y usted un suboficial. Ya ha oído mis órdenes. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. ¿Ves algo? Ya conoce a los apaches, sargento. Se les localiza por su olor. O por sus pulgas. Llevo cuatro años en el ejército y no he visto a nadie tan torpe. Es lo que sacas patrullando por territorio, Apache. Esta noche, cuando lleguemos a Fort Bowie, te autorizo a que te des un baño. Gracias. No cree que lleguemos a Fort Bowie esta noche, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Porque Fort Bowie está al noroeste. Y desde que perdimos los caballos, nuestra estrella de West Point nos lleva al norte. ¿Y? Me parece que el teniente ha perdido el Oremus. Ni un recién graduado es tan torpe. Has tenido suerte de que no he oído eso, Reynolds. Como sargento primero tendría que informar al teniente. Ya sabes lo que le gusta el reglamento. Abre los ojos. Millard. La caballería convertida en infantería. Espero que le arranquen la caballera antes de que se le acaben los cigarros. Llevas mucho en el ejército. Ya sabes que los de su calaña mueren en la cama. El explorador informa que no hay rastro de los apaches, señor. Bien. Proceda según lo ordenado. Señor. ¿Seis sargento? ¿Quiere que sigamos marchando hacia el norte? ¿Está cuestionando mis órdenes, sargento? No, señor. Mande al explorador que se incorpora al pelotón. No necesitamos avanzadilla. No he dicho que no hubiera apaches, señor. He dicho que el explorador no los ha visto. Creo que tiene miedo, McCoy. Cree que hay un apache escondido detrás de cada arbusto de este territorio perdido. ¿Cuánto tiempo lleva en el ejército, sargento? Dos reenganches. Cuatro años, once meses y veintiocho días. Podría decirle también los minutos, si quiere, teniente. Yo ya llevo nueve años, sargento. Cuatro años en West Point y cinco luchando contra los Sioux. Sé cómo pelean. Los apaches son distintos a los Sioux, señor. Y los mezcaleros son los peores apaches que hay. Y este país también es diferente, señor. Incluso el sol es distinto en este desierto, señor. ¿Está usted bien, señor? Igual que usted, sargento. Forme a los hombres y continuemos la marcha. Sí, señor. ¡A formar! ¡En marcha! Teniente Davenport, señor. ¿Seguro que está usted bien? Sí. Son... Los ojos. Siento como si me clavaran puñales. Esta es su primera patrulla en esta parte del país, señor. Y ha habido muertes. Hemos perdido los caballos. Y los apaches están en pie de guerra y nos pisan los talones. Estoy bien, sargento. ¿Por qué no descansa usted un poco? ¿Sugiere que no estoy en condiciones de estar al mando? Yo no he dicho eso, señor. Pero me gustaría que los hombres descansaran diez minutos. Bien. Muy bien, sargento. Diez minutos. ¡Descansen! ¡Vuelve con los indios! ¡Ya te tengo, maldita! ¡Vuelve con los indios! ¡Silencio absoluto! Son rifles, sargento. Sí, ya lo sé. Fuego cruzado. ¿Cree que los apaches atacan a la luz del día? Su jefe, Vittorio, es más listo que el hambre. Si tiene algo que ganar, atacará seguro. Es Fort Bowie, señor. Está siendo atacado. No me dé lecciones de tácticas, sargento. Conozco el sonido de las armas. Y no es en Fort Bowie, vienen del este. Con permiso, teniente. Hemos estado caminando hacia el norte. Recuerda, están atacando el fuerte. Le degradarán por esto, sargento. ¿Por qué diablos no me lo dijo? Los sargentos no deben dudar de las órdenes de sus tenientes, señor. Ordene a sus hombres que se dirijan al fuerte a paso ligero. Y, sargento, creo que ha ordenado a los centinelas que no disparen si ven indios. Sí, señor. ¿Por qué? Sería meternos en líos, señor. Sin caballos no estamos en condiciones de luchar. He retirado esa orden, sargento. He mandado a los hombres disparar. Teniente... ¡No hay más que hablar! Mande a los hombres al fuerte a paso ligero. ¡Atención! ¡En marcha! ¡Atención! ¡Eh! ¡Usted! ¡El delfinal! ¿No se puede ir más rápido con esos animales? Es un terreno abrupto, señor. Para los animales y los hombres. No consiento que ningún botarate me dé lecciones. Yo le enseñaré cómo se manejan esos animales. ¡No se queden ahí! ¡Vayan tras ellas! Es inútil, teniente. Tardaríamos un día en capturarlas. ¡Vámonos! ¡Sube a ese risco! ¡En marcha! ¡Vámonos! 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 ¡Sube! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¿Tienes un cuchillo? No, barmada, sargento. ¿Estás segura? Vaya, sé lo que puedo esperar de una Apache. ¿De dónde ha salido usted? ¿De un colegio? No soy un Apache, sargento. Me llamo Ellen Carter. ¿Estás bien, Tula? ¿Dijo Carter? ¿No eras el capitán al mando de Fort Duffians cuando fue devastado hace dos meses? Mi padre. Mi padre. Había venido a verle desde el este. No hubo supervivientes de aquel ataque. Hubo una. Me tomaron como Ren. Le debo la vida a esta chica. Ha tenido suerte. Quizá no sepa lo que suelen hacerle a nuestras mujeres. La muerte es mucho mejor. ¡Maldito casaca azul! Vaya, no suelen ser tan altivas. Es la hija del jefe. ¿De Victoria? Bueno, eso la convierte en una prisionera muy valiosa. Le he dicho que es mi amiga. No quiero que la trate como una prisionera. Aprieta más, idiota. ¿Quieres que me desangre? Lo siento, teniente. Ahora se lo aprieto más. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Iba a devolvérselos al teniente. Vaya, mira, un par de mujeres. ¡A callar, ¿entendido? No va a estar tan mal después de todo. He encontrado esto, señor, y una prisionera interesante. Se llama Carter. Su padre estaba al mando del Defiance dos meses antes de que usted llegara. ¿Me está diciendo que es de los nuestros, sargento? ¡Mírela! Es una escuau. Y que no le engañen las apariencias, señor. Era prisionera de los... ¡Es un truco! ¡Un truco apache! Un momento, señor. ¡Ate a esas apaches! Son prisioneras y serán tratadas así. Señor, creo que no me he explicado bien. Intentaré hacerlo de nuevo. Esta es Ellen Carter y esta la muchacha apache que puede resultarnos muy útil. Así que admite que es una apache. Siento contradecirle, señor. ¡Le he dado una orden, McCoy! ¡Ate inmediatamente a esas apaches! ¡Vamos, hágalo! No puedo, señor. ¿Sabe lo que dice el reglamento? Solo las mujeres que porten armas pueden ser consideradas combatientes. ¿Se niega a obedecer una orden directa, McCoy? Sí, señor. Debo hacerlo. Le harán un consejo de guerra por esto. Se pudrirá en un calabozo el resto de sus días. ¡Este hombre está bajo arresto! ¡Aten a las prisioneras! ¡Y los demás hombres que esperen mis órdenes! ¡Un momento! ¡Teniente! Teniente Davenport. Según el reglamento de los Estados Unidos, me veo obligado a tomar el mando. ¿Cómo se atreve? Muy bien, McCoy. Por agredir a un oficial y negarse a obedecer una orden, le pondré ante un pelotón de fusilamiento. Quizás, señor. Pero usted no está bien. Le ha afectado el sol. Ha sido una marcha muy dura. Está herido en la cabeza y creo que si no tomo el mando, no cumplo con mi deber. ¡Arreste a este hombre! ¡Miller! ¡No me ha oído! ¿Con qué derecho da usted órdenes? El teniente está herido. No sabe lo que hace. Pero sigue siendo teniente. Y usted es sargento. ¡Exacto! Y voy a tomar el mando. ¡Ocúpese de él! ¡Usted! ¡Arreste a este hombre! ¡Eh! ¡Miller! ¡Quédese con él! ¡No está bien! Avisa a los hombres. Nos vamos enseguida. ¿Sabe lo que hace? Yo estoy con usted, McCoy. Pero si se equivoca... ¿Lo ha pensado? Tim, no tengo tiempo para pensar. Las cosas han ido muy rápido desde que partió esta patrulla. ¡Atenta a la compañía! ¡A formar! ¡A formar! Voy a tener que amordazarla a un solo grito y seremos pasto de los buitres. No hará un solo ruido. Se lo prometo. ¿Cómo se te ocurra hacerles algo? Voy a tener que arrancarte la cabeza. ¡Se han ido! Los mezcaleros pueden oír una mariposa a diez kilómetros. Descansaremos bajo esos árboles. Se lo ha tomado usted en serio, ¿eh? Eso parece, ¿no crees? Al de West Point no le va a gustar mucho. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. ¡Gracias! 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 ¿Estás herida? Gracias por estar callada. Yo doy palabra por no hacer ruido. Yo prometo. Puedes volver a tu sitio. No volverá a tocarte. Te doy mi palabra. Serás perro. Sucio perro asqueroso. Atacar a esa muchacha. No es blanca. Es una apache. Voy a darte una lección antes de que esto vaya más. No. La única lección que va a dar será en el calabozo. Ya me ocuparé yo de eso. No. Le doy las gracias por lo que hizo. Déselas a ella. Podría haber gritado. Me equivoqué con ella. Todo el mundo se equivoca alguna vez en la vida. Quizá ahora también sepa que hay apaches buenos. Me equivoco bastante, señorita. Es la base de mi fracaso. ¿De su fracaso? Todos le debemos la vida. Se merece una medalla por ello. Gracias. No creo que me dejen llevar medallas en una prisión militar. No me gusta. ¿Por qué? Esos cuchicheos. Son apaches, ¿no? Puede que también haya apaches buenos. También le ha afectado el sol. Siempre ha dicho que no hay peor animal que un buen apache. Supongo que me equivoqué al decir eso. Diles que nos vamos. Vaya con ella. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! En nuestras escaramuzas con los apaches, el teniente Davenport se había comportado con valentía, aunque no con inteligencia. Y demostró el mismo valor durante la marcha. Estaba débil y apenas podía mantenerse en pie, pero nunca se quejó ni pidió un trato especial. Es más, tuvo un comportamiento totalmente racional. A veces yo pensaba que el sol también me había afectado a mí y que todo habían sido imaginaciones mías. Pero aunque yo hubiera tenido razón, Davenport se estaba recuperando y supuse que fácilmente convencería al oficial al mando de Bowie. De modo que empecé a pensar que el primer filete lo comería en el calabozo. Por lo menos no me quedaría allí mucho tiempo. Estaba seguro de que Davenport haría todo lo que estuviera en su mano para embarcarme a Lavenport. No hay señales de vida. No hay centinelas en la torre. Algo sucede. ¿A qué está esperando, idiota? Lléveme ante el oficial al mando. ¡Es una orden, McCoy! Cuidado con mucho cuidado. Gracias, señora. ¡Señor! ¡Gracias! ¡Señor! Están todos muertos. Se presenta el Teniente Daven, por señor. Quiero que arreste a este sargento por insultar a un oficial. Por desobedecer una orden y por amotinarse, por agredir a... Usted es el responsable de esto. Eso lo dilo en el Consejo de Guerra. Ayúdale. Bien, sargento. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, díganoslo. ¿Y ahora qué? No tenemos hombres suficientes para defender el fuerte. Nos iremos a Benson. Estamos medio muertos. Lo estaremos del todo si nos quedamos. ¡No lo lograremos! ¡Mírenos! ¿Qué crees que hará Victorio cuando sepa que su hija ha sido hecha prisionera? Bien. Revisemos cuánta agua nos queda. Tardaremos tres días en llegar a Benson. Barrow, ocúpate de las cantimploras. Bien. Miller, busca una camilla. Si no la hay, la fabricaremos. Hay que cargar con el teniente. Sargento. ¿Y Dula? Tendrá que venirse. Es que no recuerda lo que ella hizo por mí. Será nuestra protección. ¿Protección? ¿De qué? ¿Por qué no deja que se vaya? Es nuestra única posibilidad de salvarnos, señorita Carter. Por favor, sargento. Es que nos... Señorita, pero tengo cosas que hacer. Quédate con ellas, Johnny. Sí, señor. ¡Vamos a los barracones! Ya has oído lo que quiere hacer. Es un soldado, un casac azul. Mi padre dice que un guerrero a veces hace cosas que no quiere hacer. Se niega a dejarte ir con los tuyos. Quiere utilizarte. Por salvar la vida de sus hombres. Hasta un escuabuapache sabe eso. No, 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 no. No, no, no. No bebas eso. No molestes, Apache. Llevo días soñando con esto. Estás salada. ¿Estás expuesto? ¿Estás trabiendo sal? ¿Te has vuelto loco, soldado? no llevas lo bastante en el ejército para saber eso. Se lo dije, sargento. Comprueba el agua que nos queda en las cantimploras. Hey, Mac, no pensarás llegar a Benson con el agua que tenemos, ¿verdad? No podemos hacer otra cosa, Tim. Sargento, ¿por qué no nos quedamos aquí? Sí, nos quedamos y ya vendrá una patrulla a buscarnos. Sí, dentro de seis o siete días. ¿Crees que Victorio no sabe eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ante todo, descansar un rato. Miller, ¿cómo está el teniente? Ha perdido el juicio. ¡Por su culpa! Si no hubiera sido por usted... Escucha, no tenía experiencia en luchar con los apaches. Le afectó el sol y estaba herido en la cabeza. He hecho lo que he podido. Por él y por la patrulla. Eso es lo que usted dice. ¿Qué derecho tiene quitarle el mando a un oficial de West Point? Va a ser un consejo de guerra muy bonito. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga a llorar muerto de miedo? Muy bien, usted da las órdenes. ¿Y ahora qué? Mira en el polvorín. No habrán dejado nada, pero quizá no buscaron en el sótano. Echa un vistazo. Muy bien. Oye, Mac, otra cosa. Si te hago el saludo, también me harán un consejo de guerra. ¡Vengan! He dicho que vengan. Sus habitaciones. Ahí estarán a salvo. Siento haber sido duro con usted. Lo comprendo. Gracias. Supongo que estará cansada de ir como una india. Pruébese esto. Y querrá quitarse toda esa arena del desierto. Mandaré prepararle un baño en la casa del oficial. Es agua salada, pero un baño es un baño. ¿Ha habido suerte? Creo que se han llevado 30.000 balas. ¿Y rifles? No queda ni uno. No suponía. Pero quedan 2.000 balas del 45 en el sótano. Menos mal. Por lo menos podremos mandar alguno con sus ancestros. Eso es lo que quieren los apaches, ¿no, sargento? Morir en combate. No pueden perder, ¿verdad? No. Tras la primera escena de locura, el teniente Davenport se estableció en el puesto de mando y empezó a comportarse de nuevo normalmente. O quizá eso no fuera normal para él. Se mostró amistoso cuando le miraba. Parecía ser una persona recuperándose de una mala enfermedad. Había oído que los locos pueden hacerse los cuerdos para engañar a los expertos, pero yo no era un experto. Y la costumbre de respetar a un oficial de rango superior cala profundamente en un soldado. Casi olvidé que se había comportado como un loco y empecé a darle novedades y a tratarle como si fuera mi oficial superior. ¡Media vuelta, muchacho! ¡Vamos, largo de aquí! ¿Qué crees que a mí no me apetece? ¡Prometí que no me daría la vuelta! ¡Dese la vuelta, soldado! ¿Podría traernos otro par de cubos de agua? Están ahí fuera. No lo olvidéis. A los apaches nunca se los ve, pero están ahí. Pensadlo. Pensad en lo que vais a hacer. Y no os equivocaréis. Llevar agua a las mujeres. Es lo que hago por el ejército americano. Cuando sepan que estamos aquí, querrán arrancarnos la cabellera. Podéis estar seguros. Mejor que morir en ese asqueroso desierto. Johnny, ¿tú qué opinas? Los apaches dicen que la muerte llegará igual. ¿Por qué ir a buscarla? De acuerdo. Nos quedamos. Tenemos munición en el polvorín. Defenderemos el fuerte. Tendremos que asegurar la puerta. ¡Vamos, no os quedéis parados! Sargento, estaba pensando... ¿Has cumplido con tu promesa, no? ¿La de no mirar? Claro. Estaba pensando que si ellas pueden bañarse en este agua, yo podría lavar mi camisa para matar a las pulgas. O quizás si me bebo un sorbo, las espanto de una vez. Lleva el agua a las señoras. Johnny. ¿Has visto algo? Muy a lo lejos, donde el sol toca la tierra. He visto fuego. ¿Sí? ¿Qué significa? Danza de guerra. Bien. Gracias, Johnny. Han encendido hogueras. Seguramente se estarán emborrachando y atacarán por la mañana. ¿Usted cree? Estaría más seguro si escuchara tambores. ¿Entonces qué hacemos? Habrán mandado exploradores. Los quiero muertos sin oír ni una mosca. ¿Quiere que esperemos hasta que nos corten la garganta? Las suyas, con cuchillos. Dígaselo a todos. Bien, sargento. A la orden. Lo que se consigue con agua y jabón, ¿eh? Lo siento. Es que parece otra persona. Puede que lo sea, sargento. Hace unos meses yo era Ellen Carter, de Filadelfia. No podía ni imaginar que un día estaría en medio del desierto, sin saber si iba a vivir o a morir. Sargento. Tengo miedo. No tema, Ellen. ¿Sabe? ¿Qué? Hasta hoy... no había conocido a nadie como usted. ¿Qué es eso? Típicos sonidos apaches. Creo que un par de exploradores. Así se comunican entre ellos. ¿Usted los odia, verdad? ¿Usted no los odia con lo que le hicieron a su padre? ¿Y a usted? He tenido mucho tiempo para pensar. Quizá ellos nos odien porque nosotros los odiamos. ¿Son culpables de querer matarnos? Eso se lo dejo a los predicadores. ¿Cómo va a acabar todo esto? Todo este odio, esta amargura. ¿Por qué no se lo pregunta a ellos? ¿Cuándo? ¿Cuándo los hayamos matado o ellos a nosotros? ¿Tienen una idea mejor? Sí. Dejar de matarnos los unos a los otros. Ellen, a veces la vida no te da otra opción. A veces o matas o te matan. Así de sencillo. Esa es la diferencia entre nosotros. Sí, es la diferencia. ¿Qué opinas, Johnny? Ya ha oído esos tambores, sargento. Hablan con Usen. Prometen al gran padre la muerte del enemigo. Y seguramente seamos nosotros. Ya sabes lo que te harán si te capturan. No lo harán, sargento. Un soldado americano sabe cómo morir. No, no. No, no. ¡Gracias! Lleváoslo. Tuviste que hacerlo, ¿lo entiendes? No sé. Helen, era tu enemigo. ¿Qué podías hacer? Hiciste bien. Escúchame, cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo. Desde que te puso las manos encima, era hombre muerto. Por favor, dime que lo comprendes. Lo comprendo. Tula, ¿qué es esa llamada? Es una señal que me enseñó mi padre cuando me perdía. Alguien me está buscando. Gracias. Quedaos aquí las dos. Sargento. Wade. Wade. No sé si tengo razón o no. Pero, por favor, cuídate. Tula. ¿Qué, hermana? Hay que detenerlos. Será lo que tiene que ser. Tú no puedes pensar así. No me habrías salvado cuando era prisionera de tu tribu. La guerra es diferente. No es una guerra. Es un asesinato. A sangre fría. Vosotros sois muchos. Nosotros pocos. Y las veces en que había muchos casacas azules y pocos de los nuestros. ¿Estás enfadada conmigo? Hablas un idioma extraño para hacerte llamar a mi hermana. ¿Quiere mi hermana saber por qué le he dicho al gran guerrero que mi padre envió guerreros a buscarme? Creía que eras nuestra amiga. Yo solo soy tu amiga. Veo que el gran guerrero ama a mi hermana. ¿Ella también lo ama? No se trata de eso, Tula. ¿Por qué tienen que morir todos? Los guerreros no temen a la muerte. ¿Pero por qué sin necesidad? Si pudiéramos detener a tu padre antes de que haya más muertes, quizá todo fuera mejor. El odio entre nuestros pueblos es demasiado grande. Escúchame, Tula. En algún momento esto tiene que parar. Y para siempre. ¿Por qué no aquí? Ahora. Es la única forma de que por fin haya paz. La habrá cuando mi pueblo sea libre en su tierra. ¿Y no vas a hacer nada por lograrlo? ¿Vas a dejar que todos mueran? Tula, cuando me llamaste hermana, ¿lo decías de verdad? La hija de un jefe siempre dice verdades. Amo al guerrero alto. Y no quiero que muera. ¿Puede entender mi hermana? Lo que hay en mi corazón. Tambores, ¿qué significan? Saben que estamos aquí. ¿Se estarán preparando para atacar? ¿Quién sabe? Quizá crean que han llegado refuerzos de Benson. Se acercarán más antes de atacar. Harán una hoguera, beberán agua de fuego. No tienen nada que perder. Nos tienen rodeados. ¿Barrow? Sí. ¿Ves algo? Nada. Oye, Mac, ¿por qué no hablamos con su jefe y le decimos que tenemos a su hija? Ya sabe que tenemos a su hija. Pues sacamos un trato con él. Es nuestra única esperanza. ¿Nunca te han dicho que eres demasiado listo para ser soldado raso? Sí. Bien, Ulises Simpson-Gran. Revisa los puestos de guardia, ¿quieres? Sí. Quédate ahí y vigila. ¡Vamos! 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 No, no, no. Gracias por desobedecerme. Ha sido por lo de la India. Tenía que intentar arreglarlo. Y lo has hecho. Echarán de menos a estos dos y empezarán a buscarlos. Los hombres necesitan descanso. Es mejor no despertarlos. Bien. Quiero que sepa que si tengo que morir aquí, me alegro de que usted sea mi sargento. Eso dilo en el consejo de guerra. Bien, traedlo aquí. Si atraviesan la puerta, abrid fuego. ¿Cuántos son? No lo sé, sargento. Cuando lo sepas, dímelo. No lo sabré, sucios apaches. Como se había convertido en costumbre, corría a ver al teniente Davenport para aceptar cualquier sugerencia que pudiera darme. Vaya, el sargento amotinado viene a visitarnos. Señor, yo... Miller, para cumplir el procedimiento del consejo de guerra, ¿le parezco una persona razonable en su sano juicio? Sí, señor. Muy bien. Repita lo que este hombre le ha dicho. Me dijo que usted no tenía experiencia con los apaches, que le había afectado el sol, que estaba herido y que no sabía lo que hacía. Tienes buena memoria, Miller. ¿Le has dicho que lo hice por la patrulla? Deje eso para el tribunal, McCoy. Bien, Miller, es todo. Salga. Yo le enseñaré quién está al mando. A partir de ahora aquí mando yo, ¿entendido, McCoy? Mi sable. Un oficial de caballería tiene que tener un sable. Teniente, no puede usted salir ahí. El desierto está lleno de pieles rojas. Y teme las manos de encima y no se cruce en mi camino. ¡Corneta! ¡Corneta, toca formar! ¡Atentos! ¡Firmes! ¡Somos la caballería! ¡No moriremos como ratas! ¡Es una orden! ¡Ya vienen! ¡Si quieres que llegue vivo ese consejo de guerra, llévalo dentro y procura que no salga de allí. ¡Señor! ¡Es mí! ¡Gracias! ¡Makoy, reúna a sus hombres! ¡Gracias! ¡Gracias! La escena de la zona de las cuatro, cúripe yo. ¡Gracias! 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 ¡El agua! ¿Estás bien? Sí. Bien. Johnny, quiero hacer un trato con el padre de Tula. Ya he hablado con ella, Wadey. No quiere ir. Veo que ustedes no entienden lo que dicen los tambores. Hablan de muerte en el clan de Victorio. ¿Qué quieres decir? Los bravos le han dicho al jefe que Tula no es prisionera. Así el jefe no se enfada con ellos. Pero su hija... Entonces Tula sabe que para su padre ha muerto. ¿Quieres cambiar vidas por ella? No creo que Victorio quiera ya a su hija. Yo lo veo así. Ellos esperan que demos el primer paso. Voy a ir a hablar con Victorio. Ulises, toma el mando. Un momento, sargento. ¿Por qué no pide voluntarios? Victorio es un jefe. Y querrá hablar con un jefe. Y ese creo que soy yo. Los sargentos tienen que pedir voluntarios. Si vamos a volver a luchar contra los indios, deberíamos mandar a otro a parlamentar con ellos, ¿no a usted? Tula, debo ir a ver a mi padre. No, Tula. Sus guerreros le han dicho que te has unido a nosotros, no que estás prisionera. Aún así, debo intentar hablar con él. No puedo dejarte ir. Te matarán. Es lo que harán con los casacas azules. Un soldado con bandera blanca tiene una opción. Prométeme que no irás. Prométemelo. Nunca le pediría a uno de mis hombres algo que no quisiera hacer yo. Le necesitamos aquí. Déjeme ir a mí. Basta de charla, iré yo. Si hay que luchar, estamos muertos sin el sargento. Yo soy lo que el ejército llama prescindible. Y yo sigo siendo el sargento y soy el que da las órdenes. Voy a ver a Victorio. ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Se va Tula! ¡Tula! ¡Tula! ¡Tula, vuelve! ¡La van a matar! ¡Sargento! Después de matarla, nos atacarán de nuevo. ¡Un momento, sargento! ¡Mire! ¡Se van! ¡Lo van a atacar! Todo ha acabado. Miller, para él no ha acabado todo. Se abrirá una investigación y necesitará toda la ayuda posible. Dígale que yo estaré de su lado. Gracias, Miller. ¿De dónde me has dicho que eras? ¿De Boston? ¿De Nueva York? De Filadelfia. ¿Sabes una cosa? No voy a dejar que vayas a ninguna parte. Esas ciudades no son seguras para una chica sola. ¡No! 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 ¡No!